¿Cómo puedes votar desde el portal web del Tribunal Electoral? En este caso nos acompaña nuestra activista para apoyarnos con su firma. Iniciamos ingresando a www.tribunalcontigo.com Una vez ingresado deberás escribir tu número de cédula, correo electrónico, teléfono y seleccionar el tipo de trámite. En nuestro caso es apoyo a precandidatos de libre postulación. Más abajo te aparecerán unas instrucciones para acceder a la videollamada con un agente del tribunal. Luego le das en aceptar términos y condiciones. Recuerda tener activada la cámara y ubicarte bien en un lugar con buena iluminación. Ten en cuenta que solo es un intento para tomar la foto. Le das tomar foto, le das nuevamente aceptar términos y condiciones y validar la identidad. Una vez completado el reconocimiento facial, espera que se conecte un agente. Te recomiendo tengas mucha paciencia porque a veces tarda un poco. Te abrirá la sala virtual, verificas nuevamente que esté activada la cámara y el micrófono. Luego le das el botón de más abajo de unirse y esperas a un agente del tribunal. El agente te hará unas preguntas para validar tu apoyo. Deberás confirmar con un sí y mostrar tu cédula en mano. Y listo, te enviarán al correo que ingresaste la constancia de tu apoyo. Gracias por vernos hasta aquí y te invitamos a apoyar al Magíster Aníbal Guerrero Urriola. ¡Suscríbete al canal!